La felicidad Si el recuerdo enreda los deseos de amar Se hace tan difícil comenzar Aunque el corazón abrigue otra ilusión La memoria inquieta lo retará Reto que al final podrás vencer Y al ganar perder tu soledad Y otro amor le hará burla al fracaso La esperanza irá guiando tus pasos No hay razón para lamentarse No, pronto olvidarás Solo hay que esperar Que alguien especial llene tu vida Aunque en él el amor no hay garantía Llegará y nuevamente habrá ¿Por qué? Para continuar Y volver a amar En paz Cuesta recobrar la felicidad Tienes que aceptar El reto Reto que al final podrás vencer Y al ganar perder tu soledad Y otro amor le hará burla al fracaso La esperanza irá La esperanza irá guiando tus pasos No hay razón No hay razón para lamentárselo No, pronto olvidarás No, pronto olvidarás Olvidarás Solo hay que esperar Alguien especial Llegará y nuevamente habrá Aunque en él el amor no hay garantía Llegará y nuevamente habrá ¿Por qué? Para continuar Y volver a amar En paz Y volver a mitad